Mis Lugers, mis amores, ¿cómo están? Bueno, renovándome, miren mi nuevo look. Me decidí cortar el pelo y estar así, más cómoda, con otro color, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya cumplí 50 años el 11 de febrero en esta carrera, pero vienen muchos proyectos nuevos más, muchas sorpresas, muchas cosas muy lindas que les van a encantar. Y sobre todo, bueno, pues vamos a estar poniendo en mis redes, sí, cosas muy memorables de mis 50 años, pero también viene lo nuevo, viene lo nuevo, viene lo que les va a gustar muchísimo y sobre todo, pues siempre cuidando con un gran equipo que tengo, todo lo que vamos a presentar nuevo. Y también en mis redes ya verán todo, recordar un poquito mi trayectoria, estos 50 años que se dicen fáciles, pero son muchos. Muchísimas gracias por su cariño a mis fans, al público, a los medios y les prometo que vendrán cosas maravillosas, nuevas y renovadas. Les mando un beso muy grande y que Dios me los bendiga. Les mando un beso muy grande y que Dios me los bendiga.